Quedar 20 minutos antes pa' ir entornando Empezamos muy pronto, vida de Diego Armando Los que chocan contra el muro nunca creen poder tumbarlo En esa época de saltar la valla del patio Quedar 20 minutos antes pa' ir entornando Empezamos muy pronto, vida de Diego Armando Los que chocan contra el muro nunca creen poder tumbarlo Por el barrio como capos de Sicilia Aunque seas un armario no es bueno nombrar familia Violencia extrema a nuestra propia asilia Mi rabia concentrada en la tibia Ducha de agua tímida, golpes a Libia La ambidia destroza países como Libia Popeye nunca enamoró a Olivia Estoy lidiando solo con quien va a morir como Valkyria Julicans de Rusia nunca dejan pistas Solo pa' liar me sirvió la Biblia Solo pa' cambiar me sirvieron sus piernas Íbamos a la deriva en un barco sin velas Nos guiábamos por tantos de sirenas Pero no eran de las buenas, en las buenas y en las malas Se sabe quién se queda, por la calle hasta las tantas Nunca hay toque de queda O esa época de saltar la valla del patio Quedar 20 minutos antes pa' ir entornando Empezamos muy pronto, vida de Diego Armando Los que chocan contra el muro nunca creen poder tumbarlo Película mala tiene hasta DiCaprio Bebiendo pa' olvidarte poniéndole cara al diario No quiero pensarte en su momento, te di tanto Cambié de piel como un memento sin un llanto Mis pies derrapan como llantas en asfalto Mi boca suelta chifas en forma de carro Pesan los pasos como botas por el barro Me consumo sin que me inspiren como un cigarro Chavales barrios, naque hardcore Comenzo a vela jugando al fútbol descalzo Era la hora de subir, quemar el palco Perdimos nuestro tiempo como marco El rumbo siempre supimos trazarlo Quien observa tiene más éxito al intentarlo Gracias a eso hoy podemos contarlo Bienvenidos al diario del barrio O esa época de saltar la valla del patio Quedar 20 minutos antes pa' ir entornando Empezamos muy pronto, vida de Diego Armando Los que chocan contra el muro nunca creen poder tumbarlo O esa época de saltar la valla del patio O esa época de saltar la valla del patio Empezamos muy pronto, vida de Diego Armando Todos los que chocan contra el muro nunca creen poder tumbarlo Ya, 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 muchas gracias a ver Sí, sí Vamos a saco